Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionado mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy os traigo una noticia a la cual es altamente interesante para todos aquellos que estéis pensando en comprar una Playstation 5 estas navidades Una noticia que acaba de dar en medio Bloomberg y que ha firmado el periodista Takashi Mosizuki, un señor que tiene fuentes directas con Sony Playstation ¿Ok? Un señor el cual acaba de decir que Playstation debe reducir su producción de Playstation 5 en 4 millones debido a problemas de abastecimiento con los chips Ahora bien, lo que se ha visto en medios españoles que es que Playstation ahora cabe la posibilidad de que presente desabastecimiento estas navidades debido a que no va a haber unidades suficientes para la gente a la hora de irlas a comprar De esto voy a hablar yo claro en este vídeo ¿De acuerdo? Para que nadie se lleve a error Porque de lo que ha sucedido a lo que va a pasar va a un mundo ¿Ok? Pero antes de empezar a hablar de esta noticia la cual es súper interesante Quiero deciros que estoy altamente emocionado por un producto que me ha llegado hace 24 horas y que ya ha analizado en mi canal de tecnología Que no es otro que este teléfono que tengo aquí Que es el Galaxy Z Fold 2 Un teléfono que es el dispositivo plegable de Samsung El cual es impresionante Quien quiera ver la review de este teléfono El cual puede hacer prácticamente de todo Se la dejo en la descripción Un teléfono que vale 2000 dólares o 2000 euros o lo que es lo mismo Como 4 Xbox Series X o como 4 Playstation 5 En el caso que salgan por 499 euros ¿Ok? Como os digo quien quiera ver la review del plegable de Samsung Que vaya a la descripción y lo vea Dicho esto vamos a ver el vídeo de hoy Un vídeo que no tiene desperdicio ¿Por qué? Porque como podéis ver en pantalla Sony ha reducido el pronóstico de creación de Playstation 5 En 4 millones debido a problemas con los chips Cuando yo he leído esto de problemas con los chips Me he puesto las manos en la cabeza y me he preguntado ¿Hay problemas con los chips? ¿O hay problemas con el abastecimiento de los chips? Porque no es lo mismo ¿De acuerdo? Una cosa es tener problemas de la fabricación de los chips Porque el chip no funciona bien Y otra cosa es problemas con el abastecimiento de los chips Que es lo que dice la noticia Una noticia de la cual yo no tengo los derechos Pero hay un vídeo en el cual este periodista lo expresa perfectamente Y hablan debajo de lo que está sucediendo Y yo voy a pasar a explicaros Y la noticia la tendréis en la descripción Para todo aquel que la quiera leer en primera persona del medio Bloomberg Lo que sucede es lo siguiente Según Takashi Moshizuki ha hablado con la cadena de producción de Playstation 5 La cual le ha comunicado Que hay un problema en el abastecimiento de los chips De la videoconsola Concretamente en el shock donde va el chip Ese proveedor no puede crear tanto shock para el chip Como unidades quiere Playstation Que Playstation no se ha quedado corta Ha pedido fabricar de aquí a marzo del 2021 15 millones de unidades Repito, 15 millones de unidades Ya cada vez Playstation el número es mayor de unidades Porque se habló de 10 millones no hace mucho Y ahora se está hablando de 15 millones de unidades Ahora bien El fabricante del shock del chip Ha dicho que no puede dar abasto a esto Con lo cual la noticia del día de hoy Es que el fabricante del shock del chip Ha dejado la producción Como máximo en 11 millones hasta marzo del 2021 Y claro, aquí el tema está en que todos los medios De habla hispana se están preguntando ¿Habrá problemas de abastecimiento o escasez en las tiendas Estas navidades de Playstation 5? ¿Qué es lo que a la gente le interesa? ¿Saber si van a poder tener la Playstation 5 o no en los comercios El día de lanzamiento en noviembre cuando diga O cuando diga Playstation que eso lo dirá mañana Y el resto de las navidades? ¿O va a haber por este problema Un tema de lanzamiento escalonado a nivel mundial En unas partes sí, en otros no Para poder dar servicio A estos 11 millones de unidades? ¿O lo que es lo mismo? ¿La consola se venderá en diferentes sitios Y en algunos otros no? Bueno, pues yo voy a dar respuesta a todo esto En el vídeo de hoy ¿Por qué? Porque nada más lejos de la realidad Que Playstation haya dicho Que quiere vender a los comercios 15 millones de unidades Y por eso manda fabricar 15 millones de unidades Hasta marzo del 2021 Es por dos motivos Primero, porque debe estar muy segura De que se van a vender esas consolas Y segundo, porque cuantas más envíen a fabricar de golpe Más barata le sale la producción Cuantas más piezas compras y envías a fabricar Y cuanto más tiempo tienes trabajando La cadena de producción sin parar Todo eso te acaba saliendo más barato Que si paras la cadena de producción Fabricas X millones O si compras por partes los componentes Y fabricas las consolas por partes ¿De acuerdo? Aquí se compra todo Se envía a fabricar Se fabrica a destajo Y se sacan 15 millones Para intentar abaratar costes ¿De acuerdo? Son técnicas empresariales Para abaratar costes en la fabricación No es lo mismo que envíes a fabricar Una camiseta de tela A un fabricante de camisetas Que que le digas 15 millones de camisetas ¿Me entendéis? El señor te dejará mejor precio por camiseta Que no si solo compras una Bueno pues esto es lo mismo A gran escala con videoconsolas 15 millones de videoconsolas Queremos los señores de Sony Han dicho La cadena de fabricación Ha dicho que no hay problema Pero uno de los proveedores El del shock de la videoconsola Ha dicho que no puede Por problemas internos de ellos Que no pueden hacer tanto chips O shocks para los chips Como Playstation querría Pero claro Esto dista mucho de decir De que las Playstation de estas navidades Vayan a tener algún problema Porque hay problemas con los chips No Las Playstation de estas navidades En principio no tendrán que tener ningún problema Lo que pasa es que no hay Tanto shock para los chips Como para fabricar más unidades ¿De acuerdo? Esta es la primera reflexión del vídeo Playstation 5 A no ser de que se demuestre lo contrario Técnicamente en el chip No va a tener ningún problema Lo único que hay de problema Es que un proveedor de los shock No puede entregarlos Y por lo tanto No se pueden hacer tantas unidades ¿Ok? Pero ahora vamos a la parte Número 2 del vídeo Que probablemente es la que más os interesa A todos vosotros Que es decir Como he visto en algunos medios De que Playstation va a tener Desabastecimiento en las tiendas O va a haber escasez en las tiendas Y claro Voy a seros muy claro Nada más lejos de la realidad Porque si no fabrica 15 Sino que fabrica 11 11 millones de videoconsolas Siguen siendo una auténtica barbaridad Estamos hablando del 10% De la producción De lo que ha vendido Playstation 4 prácticamente En todo su periodo de vida Y estamos hablando Que solo son los meses De noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo Porque a partir de marzo del año que viene Se seguirán fabricando Consolas de Playstation 5 Con lo cual El primer empujón Para el primer año fiscal De Playstation 5 Que va de Lo que queda de año Hasta marzo del 2021 Sería de 11 millones de unidades Algo que es muy buena cifra Muy superior De lo que se vendió Con Playstation 4 En el lanzamiento de Playstation 4 Y si en Playstation 4 No hubo problema De abastecimiento En las tiendas Y todo el mundo Pudo comprar la suya Pues blanco y en botella Por fabricar 11 millones En vez de 15 millones De Playstation Estas navidades A no ser de que todo el mundo Se vuelva loco Y todo el mundo Quiera una Playstation 5 Porque mañana Digan algo espectacular Pues evidentemente Todo el mundo Va a poder comprar Una Playstation 5 Esté en España Esté en Italia Esté en Francia Esté en el Reino Unido Esté en Japón Esté en Estados Unidos Y a los que pongo más En tela de duda Es como siempre digo A todos mis suscriptores De Latinoamérica Los cuales por problemas De importaciones Y exportaciones De vuestros países Pues tenéis esos problemas Pero eso no tiene nada que ver Con el resto De continentes Barra países Como Europa Japón Y Estados Unidos Que evidentemente Si que van a recibir Unidades suficientes Prácticamente no Ya os lo digo Seguro Porque con 11 millones De unidades Hasta marzo del 2021 Os repito A no ser de que todo el mundo Se vuelva loco Comprar una Playstation 5 O una Playstation 5 Digital ¿De acuerdo? Pues evidentemente No va a haber ningún problema Aquí el tema está En que hay una tesitura Que yo quiero aclarar Que es que Playstation No sabemos cuántas unidades De Playstation 5 Y de Playstation All Digital Va a fabricar No lo sabemos No sabemos si va a destinar Estos 11 millones 6 millones A la normal Y 5 a la digital Si va a destinar 8 millones a la normal 3 a la digital Si va a destinar 6 a la digital Y 5 a la normal Esto no se sabe Y claro Lo que sí que puede llegar a pasar Es que de alguno De los dos modelos Haya más escasez Porque se fabrican Menos unidades O porque ellos Hayan decidido Que la partida de chips Vaya a reforzar Uno de los dos modelos Al que ellos más Les interese por precio También puede ser Esa es la única cosa Que podría llegar a pasar Que cuando lanzas Dos modelos al mercado Se tienen que repartir Los chips Y no se los van a repartir Al 50% Creedme Playstation debe tener Una hoja de ruta De querer vender Tantas digitales Tantas Con lector de disco Y hay que repartir Los 11 millones de chips En este caso 11 millones de videoconsolas ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no va a haber Una paridad de digitales Y con lector En el mercado No se hace al 50% ¿De acuerdo? Con lo cual Quiero dejar bien claro Que la única cosa Que puede pasar Es que en navidades Si quieres comprar la digital Te encuentres solo Con la de disco O que quieras comprar la de disco Y te encuentres solo Con la digital Pero que Playstation 5 Va a estar en los lineales Ya os adelanto que sí Porque 11 millones de unidades De aquí a marzo Del año que viene Repito A no ser de que la gente Se vuelva loca Comprando Playstation El día de salida Hombre Unidades suficientes Va a haber ¿De acuerdo? Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy En el cual os he explicado Cómo ha sido la noticia Que la tendréis en la descripción Para todo aquel Que la quiera ver Que viene con un vídeo Explicativo de un periodista Que lo explica perfectamente Y que esto no va a afectar Al abastecimiento de videoconsolas En Europa En Japón Y en Estados Unidos Otra cosa es Latinoamérica Por los problemas de Importación y exportación De vuestros países ¿De acuerdo? Pero que no hay que alarmar a nadie Porque Playstation En vez de 15 millones Vaya a fabricar 11 Es que Tanto 11 como 15 millones Es una burrada de videoconsolas ¿Me entendéis? Porque estamos hablando De noviembre, diciembre, enero, febrero Y marzo Que a partir de marzo Del año que viene Se seguirán fabricando Las videoconsolas ¿O qué? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Ponedme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto? Y yo para mañana Os prometo traer otro nuevo vídeo Que nos separe esta locura de YouTube La cual es TV Andres Manigators Que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!